Montar un restaurante hoy por hoy es una de las cosas más complejas por la cantidad de permisos y tramitología a la que estamos expuestos. Por ejemplo, tenemos, entre algunos, el ARCH, el ARSA, Riesgos del Trabajo, Ministerio de Salud. No nos oponemos a la visita per se o a la auditoría, sino a la tramitología. ¿Por qué no se busca una visita única? Tomando en cuenta también que Quito tiene una modalidad y Guayaquil tiene otra. No siempre son la misma forma de tramitar un permiso ni la misma cantidad. Son lastimosamente procesos distintos que nos toca atenderlos de manera separada.